Chicos, dos minutitos más por favor e iniciamos con la ponencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Aquí está, perfecto. ¿Me avisan cuando la puedan ver, por favor? Sí se ve, doctora. Perfecto. Gracias por ver el video. 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 Me voy a tomar un momentito para platicar la metodología del Journal Club. Como muchos de ustedes sabrán, un Journal Club es un momento en el cual se analizan un par de artículos científicos o incluso a lo mejor solo uno a fondo con el fin de identificar sus principales endpoints, a lo mejor la fortaleza de su diseño, también un poco las cosas que pudieran haberse mejorado, sus áreas de oportunidad. Y el día de hoy tenemos el placer de analizar junto con ustedes, porque este es un taller interactivo, dos artículos muy interesantes. El primero de la compañía que se hizo en Europa principalmente, pero que también tuvo reclutamiento en América, que es el trabajo de Pollack y colaboradores, del cual surge la vacuna que se hizo en conjunto con la compañía Biotech. Y también vamos a analizar los resultados disponibles publicados para la COVID, la vacuna de Sinopharm que nos han sugerido sus compañeros debido a que esta vacuna es la que están utilizando en estos momentos en su país. Y pues sin más preámbulo, voy a darle los micrófonos al doctor Jesús Calzada por si quiere compartir algunas palabras con ustedes en lo que yo voy abriendo los artículos. Ok, mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Entonces, lo que vamos a tratar, bueno, lo que vamos a abordar en este caso va a ser la comparación de dos vacunas que actualmente se plantea sean, bueno, más bien están siendo utilizadas. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen estos, la cantidad de pacientes que se han considerado para llevar a cabo este estudio? Y las principales, bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las principales diferencias en cuanto a la naturaleza de las vacunas debido a que pues es mi área de expertise, ¿no? Entonces, el desarrollo de estas está relacionado mucho con la ingeniería genética y biología molécula. Entonces, el hecho de que se presenten diferentes eficaces y que hayan sido evaluadas de diferentes maneras conlleva a que pues se espere cierta respuesta en la población. Entonces, eso es lo que voy a aportarles, ¿no? Y también me voy a basar en los artículos. Entonces, sí. Continuarán. Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si... ¿Les podría adicionar los artículos con las partes importantes de lo que voy a... Aquí en el chat se los puedo adicionar, ¿verdad? Todos y... Entonces, se las subrayé para que los contengan. Entonces, bueno, gracias. Perfecto. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. Espero que puedan ver. Lo que ustedes están viendo en sus pantallas es el ensayo clínico de la vacuna llamada BNT162B2, que está hecha a base de RNA mensajero. Bueno, abro los micrófonos para empezar a que esto sea interactivo. Chicos, ¿alguien de ustedes me podría decir qué es lo primero que se fijan cuando ven un artículo científico, así solamente viendo el título? No sean tímidos. No sean tímidos. Yo sé que quieren participar. Identificar variables. Cristin, sí, vamos a identificar a partir del título algunas variables. En este caso, ¿qué variables le llaman la atención, Cristin? Bueno, en este caso veo que buscan evaluar lo que es seguridad y eficacia. Lo tomaría como una variable de conclusión o de outcome, como le llaman desenlace. Y el siguiente sería la exposición, tal vez, o el efecto, ¿no? Que en este caso sería la vacuna de la COVID-19 de RNA mensajero BNT162B2. Perfecto, muy bien. Lo primero que vemos cuando nosotros analizamos un artículo es qué es la variable de salida. Esta variable, qué seguridad y eficacia, nos habla sin ver absolutamente nada más, que es un ensayo clínico fase 3, puesto que está evaluando tanto la seguridad, que recuerden que son efectos adversos, toxicidades y otros efectos indeseables, pero también está evaluando la eficacia. La eficacia en cuanto a una vacuna, que no lo sabemos porque no lo hemos visto, en teoría, entre comillas, es saber cómo es que midieron que esta vacuna fuera eficaz. Nuevamente abro el micrófono a algunos de ustedes, chicos, cómo es que evaluarían la eficacia de una vacuna. A ver, déjenme hacer la de moderadora. Sandra, Sandra de... Sandra Pinillos, ¿cómo se imagina usted? Aquí no es como con la intención de hacer ningún tipo de evaluación. ¿Cómo se imagina usted que se evaluaría la eficacia de una vacuna? ¿Con ensayos clínicos? Sí, ¿y qué medirían en este ensayo clínico? La eficacia de respuesta inmunitaria. Al aplicar esta vacuna, la respuesta inmunitaria que provoca en exposición al virus. ¿Puede ser? Y cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de una variable de salida. Cuando usted quiere averiguar un fármaco para curar el dolor o un analgésico, ¿qué es lo que mide en este tipo de pacientes? ¿La intensidad del dolor? Ah, ok. Muy bien. Entonces, en este caso, si nosotros queremos averiguar la eficacia de una vacuna para prevenir una enfermedad, ¿qué cree que tendríamos que medir? El número de contagiados con la enfermedad de aquellos que se aplicaron en la vacuna. Perfecto. Muy bien. Este ensayo, al medir la eficacia, lo que va a hacer es que va a medir la cantidad de personas que se enferman después de recibir la vacuna. Y si ustedes lo observan, está aquí en los métodos. Recibieron la vacuna, dos dosis, una al inicio y después otra 21 días después. Y se midió por frecuencias quienes habían desarrollado la enfermedad después de haber sido vacunados. Otra de las cosas que nos tiene que llamar la atención de este ensayo fase 3 es la cantidad de participantes. Vean ustedes, son 43,528 participantes, de los cuales 43,444 fueron randomizados para recibir la vacuna. En este grupo de pacientes hubo ocho casos que desarrollaron COVID después de los primeros siete días de recibir la vacuna y 162 asignados a placebo. Esto es muy importante porque así fue como se midió la eficacia. Hicieron un análisis de frecuencias donde se desarrollaron que el 95% de la población a la que se le administra la vacuna respondió de una manera pues no enfermándose. Ahora vamos a ir viendo un poquito la metodología. Doctor Calzada, ¿podría contarnos un poquito sobre las vacunas hechas en mRNA? Sí, claro. En este caso la vacuna de Pfizer es un RNA mensajero y pues como tal vez conocen, los RNAs mensajeros son los que dan origen a las proteínas y la proteína que codifica este RNA mensajero es la proteína S, que es la proteína Spike, que es la que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina y así es como entra el virus. Una vez que se une el virus, entra el virus, se desenvuelve y empieza a sintetizar las proteínas que dan origen a más virus. Entonces en este caso no se trata del virus completo, sino solamente de la proteína que codifica para la... del RNA mensajero que codifica para la proteína que se une al receptor. Entonces, ¿cómo se introduce esto a la célula? Este RNA mensajero está envuelto en un tipo de nanopartículas que están formadas de lípidos. Al ser su composición lipídica, pues conocemos que las células tienen una capa, una bicapa lipídica, pues se fusionan. Entonces al entrar, al fusionarse las nanopartículas de lípidos con la célula, con los lípidos de la membrana, entran a la célula, se van hasta el núcleo, perdón, hasta el citoplasma. Posteriormente el RNA mensajero es traducido por los ribosomas en las proteínas S. Estas proteínas S se sacan de la célula, exportadas fuera del medio de la célula. Y posteriormente las células que se encargan de identificarlas pertenecen al sistema inmune. Entonces las identifican como un antígeno y lo que hacen es sintetizar anticuerpos anti esta proteína. Entonces una vez sintetizados los anticuerpos en el cuerpo, pues la respuesta inmune puede llevarse a cabo si es que éste vuelve a ser puesto en contacto con el virus. Entonces es como funciona esta vacuna. Perfecto. Muy claro, muchas gracias. Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre este tipo de mecanismo de acción? Gracias. Vamos a ir viendo cómo hicieron el análisis estadístico. Esto, como se los comenté hace un inicio, se hizo básicamente estadística descriptiva. Es un ensayo descriptivo. A pesar de que se hizo una intervención, esta estadística descriptiva fue en analizar la frecuencia y ver qué porcentaje de personas que habían recibido la vacuna se enfermaron primero a los siete días y después a los 21 días. Han recibido seguimiento del desarrollo de la enfermedad y se hizo un análisis interino para evidenciar los posibles errores metodológicos, pero sobre todo para aseverar la integridad de los pacientes. Aquí tenemos el diagrama de CONSORT que, como ustedes saben, es necesario en todos los ensayos clínicos, donde nos explican cuántos pacientes fueron testeados, cuántos entraron a randomización. De esos que entraron a randomización, cuántos fueron incluidos y por qué fueron incluidos. Aquí nos dice que 99 no fueron vacunados y que uno retiró su consentimiento informado. De tal suerte que de los 43.548, 43.448 fueron vacunados con la sustancia activa o con placebo. Algo muy importante de mencionar de esta vacuna es que no fue un ciego. Las personas que recibieron el sustrato biológico sabían que recibían el sustrato biológico. Asimismo, las personas que recibían placebo lo sabían. ¿Alguien tiene idea de por qué realizaron este tipo de diseño? No sé, a lo mejor Alejandra Polanco nos podría decir por qué supone que recibieron este tipo de diseño. Alejandra Polanco se puede desmutear o alguien más, no sé, a lo mejor Adriana y Stephanie. ¿Alguien tiene idea de por qué se puede desmutear o alguien más, no sé, a lo mejor Adriana y Stephanie. ¿Alguien tiene idea de por qué se puede desmutear o alguien más, no sé, a lo mejor Adriana y Stephanie. Y también nos ayuda a saber identificar los síntomas por si alguna de las personas llegara a presentar algunos síntomas relacionados con la enfermedad. Entonces fue un diseño que fue considerado de esa manera por el Comité de Ética. Sin embargo, es muy plausible comentar que también hay ensayos clínicos de la misma índole que son doble ciego y que no por eso van a perder alguna consideración ética. O sea, tienen la misma validez y no está mal realizado. Con respecto a los resultados, ¿qué es lo que en realidad es lo más interesante? Vemos en la tabla de características demográficas que ha sido balanceada con respecto al contenido de hombres y mujeres. Ojo aquí, chicos, es muy importante hacer énfasis en que no se incluyeron mujeres embarazadas, incluso que en este estudio de Pfizer una de las pacientes se embarazó durante el transcurso del ensayo clínico y fue excluida. ¿Por qué? Porque al ser un vector RNA mensajero no se ha probado su seguridad en este tipo de poblaciones vulnerables, que son mujeres embarazadas o población pediátrica. Al ver la etnicidad, quiero que ustedes observen que incluyen casi todas las etnicidades, incluyendo las europeas, así como las americanas, latinoamericanas y las correspondientes a África, ya sean negras o blancas. También incluyeron pacientes de Asia. Y esto es porque al ser una vacuna, pues RNA mensajero tiene que ver un poco con el crisol de etnicidad, quizá. En cuanto a los países, se incluyeron países tanto de América Latina como de otras regiones. Y grupos etarios es muy, muy importante que ustedes noten que dentro de los criterios de inclusión estaban sujetos desde los 16 años y mayores de 55 años. Es decir, esta vacuna se puede utilizar a partir de los 16 años. Antes no está probada en población pediátrica ni en embarazadas. En cuanto al índice de masa corporal, se incluyó a todos los índices de masa corporal. Incluso hubo algún porcentaje de población que fueron obesos. Con respecto a los resultados, aquí tenemos los eventos adversos. Recuerden que es una vacuna que evalúa seguridad. Y dentro de estos criterios de seguridad están los de tolerabilidad. Tenemos eventos adversos moderados, severos y grado 4. Recuerden que los eventos adversos grado 4 y 5 son aquellos que pueden conducir a la muerte. Entonces, en la primera dosis se reportaron que la mayoría de los eventos adversos fueron moderados o soportables, muy leves, muy pocos moderados. Y en la segunda dosis tenemos más o menos la misma tendencia. Los eventos adversos que se han reportado para esta vacuna principalmente son reacciones locales, como dolor, irritación, incluso a lo mejor hipertermia en el sitio de aplicación. Y tenemos lo mismo a partir de cada uno de los eventos adversos principalmente reportados en la primera dosis y en la segunda dosis por grupo etario. Como ustedes pueden observar, los primeros eventos adversos o los principales eventos adversos son los relacionados con fiebre, fatiga, dolor y todos aquellos esperados por la inmunogenicidad del fármaco aplicado. En cuanto a los resultados, observamos que hubo... Se midió la ocurrencia de COVID-19 a los primeros siete días después de haber aplicado la segunda vacuna y hubo ocho casos, lo cual representó pues una proporción muy pequeña y esto le confiere su efectividad del 94.6% con un intervalo de confianza que va desde el 89.9% al 97.3%. En cuanto a la discusión, bueno, pues se tiene previsto que esta eficacia del 95% considerando los intervalos de confianza pueda variar incluso en un mayor a un 30%, pero esta vacuna ha sido aprobada por cuestiones de emergencia sanitaria. Tenemos el análisis de subgrupos donde no se demostró que hubiera algún grupo que tuviera una mejor respuesta a la vacuna. Todos responden de la misma manera, hombres, mujeres. También la respuesta no fue dada o influenciada por la raza o la etnicidad y también los países participantes demostraron esta congruencia en la respuesta a la vacuna. Aquí tenemos la tasa acumulativa de los eventos en cuanto a la dosis recibida y finalmente como conclusión, este estudio demuestra que tiene una eficacia del 95%. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver cuando analizamos un artículo científico son las referencias que sean actualizadas y, bueno, aquí no hay que revisarlo mucho porque es Lancet. Lancet tiene, pues, una alta calidad en cuanto a sus escritos permitidos en cuanto a la publicación. Doctor Calzada. Sí, respecto a esto. Bueno, sí. Ahorita que en un momento que hablemos de la otra vacuna, o sea, sí, algo que es de recalcar es la cantidad de población que se ha utilizado. Entonces, esa parte hay que tenerla en mente y también el origen de la vacuna. Entonces, está muy relacionado, además de los efectos adversos que puedan ocurrir. Sin embargo, pues, para esta vacuna, pues, sí se llegaron a detectar muertes, pero se menciona que ninguna está relacionada con la aplicación de la vacuna, ¿no? Sino que en el proceso del estudio, pues, llegaron a suceder, pero debido a otras causas, ¿no? Entonces, eso también, al leer un artículo de estos, es importante comparar la información de estos artículos con la que se llega a ver en las noticias, ¿no? O en, sí, sí, podría ser alguna pregunta. Así es. Christine, ¿quieres tenerla? Bueno, consulta. Sí, justamente de lo que mencionan, la eficacia es de un 94%, pero creo que es a dos dosis. ¿Existirá la posibilidad que tal vez en nuestro análisis, comparando con algunos otros estudios, por ejemplo, el de Johnson & Johnson, que mencionan que monodosis tuviera un resultado de, no sé, 64? ¿Comparar que uno es mejor que otro porque uno es de dos dosis y uno de más dosis? No sé, ¿existiría esa posibilidad de poder compararse? ¿O son realidades totalmente distintas que no podrían compararse? Es una súper pregunta, Christine. Siempre, siempre, siempre hay que hacer énfasis que, considerando la población en la que se probó, que no son pares, es decir, no hicieron exactamente la misma población, mismo grupo etario, mismas características demográficas, las variables de salida y el plan de análisis estadístico, nunca se pueden comparar dos estudios que tienen diferentes endpoints de manera head-to-head. Sin embargo, existen datos con respecto a las plataformas de las vacunas, considerando aquellas que son mRNA mensajero, perdón, hasta la, hice una como, RNA mensajero, son más efectivas. Y aquí sí reportan en una de sus tablas de resultados cuál es la efectividad con una sola dosis. Estoy buscando la tabla, siete días después de la vacuna, siete días después de la segunda dosis, estoy buscando la tablita, pero sí lo hacen en el reporte de con una sola dosis, y la efectividad llega a ser hasta del 60% con una sola dosis. Obviamente la segunda dosis es un refuerzo, pero... Y es donde el cancea, justamente. En la página 13, está la grafiquita. Es una grafiquita en donde se muestra la respuesta después de una sola dosis, aquí. Aquí está. Aquí está. Justamente, seguridad y eficacia, con una sola dosis, aquí la tienen ustedes. Después de la primera dosis, llega a ser justamente del 75 al 86.9% después de la primera dosis. Y después de la primera dosis, pero antes de la dosis 2, baja del 29 al 68.4%. Y de la dosis 2, antes, siete días antes de la dosis 2, es del 61 hasta el 98.9%. Y después de siete días de la dosis 2, baja de 89 a 97.6%. No sé si eso conteste su pregunta, Cristina. Claro, entonces, tal vez podría comparar solamente el resultado de la efectividad de, tal vez, por ejemplo, la que menciono de la vacuna de Johnson & Johnson, que es monodosis, con el resultado de la primera dosis. No podría compararlo con el 94.8, porque obviamente son escenarios diferentes. Entonces, buscando, obviamente, si es que la vacuna de Johnson & Johnson no está hecha dentro de la misma plataforma. Plataforma lo llamamos, en cuanto a términos biológicos, que Pfizer. De hecho, Pfizer es como innovadora en este sentido, ya que va directo al núcleo, como lo comentó el doctor Calzada. Y esta es otra ventaja, porque se puede aplicar a personas inmunosuprimidas. De hecho, este ensayo lo menciona, búsquenlo, está como disponible. Tuvieron un grupo de personas con VIH. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Les parece si vamos a la siguiente vacuna? Doctor Calzada, ¿alguna intervención? Nada más respecto a lo de que se incluyeron pacientes con VIH. De hecho, los criterios de exclusión, más que nada, estaban basados en que no hubiera inmunoterapia de tipo supresivo y también que no hayan tenido COVID, ¿no? Pero esto solo fue confirmado mediante historia clínica, que esa es una parte importante comparado con el desarrollo de la siguiente vacuna, con el estudio de la siguiente vacuna. Está bien miota, perfecto. Muy bien, chicos, me avisan si pueden ver mi pantalla. Tendrían que estar viendo seguridad y tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna hecha por un virus inactivado. ¿La pueden ver? Todavía, doctora. ¿Sí? No, es que dice que está cargando. No, todavía está que carga. No, doctora. Ah, perfecto. Bueno, entonces déjenme ver qué hice mal. Ahora sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Entonces, hago la misma pregunta, chicos. Vamos a ver el título y de aquí vamos a empezar a sacar algunas conclusiones sobre esta vacuna. ¿Alguien me podría decir qué tipo de estudio es esto solamente con el título? ¿O qué observan de diferencia con respecto al otro artículo? Una palabrita que en este no está, que en el otro sí estaba. Tal vez podríamos considerar la de tolerabilidad, que no estaba en el anterior. Exactamente pudiera ser eso, pero también nos hace falta una palabra, que es la eficacia. Recuerden que, bueno, la eficacia se medía con respecto a la posibilidad de desarrollar o no la enfermedad. Y aquí tenemos otra palabra que nos habla de inmunogenicidad. Doctor Calzada, ¿usted podría recordar cómo es que se mide la inmunogenicidad? En este caso, por el desarrollo de, por la generación de anticuerpos neutralizantes, que son los que se van a unir al virus para que ya no pueda penetrar las células e infectarlas. Entonces, este sí lo tiene, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora es importante recordar que clínicamente el hecho de que una persona esté produciendo anticuerpos no es necesariamente digno de inmunidad como tal. Está en un proceso de producción de anticuerpos, pero es probable que haga falta algún tiempo para que estos sean totalmente efectivos. Con respecto a la vacuna, doctor Calzada, ¿nos podría platicar las diferencias que tiene con la plataforma de mRNA? Sí. La diferencia principal es que en este caso es todo el virus, pero se considera, bueno, el virus está atenuado, por lo que se considera una vacuna de tipo inactivado. Entonces, mediante ciertas sustancias se inactiva la producción del virus, además de que se agrega un adyuvante. Entonces, el adyuvante ayuda a potencializar la respuesta inmune. Antiguamente, el que se utilizaba era el adyuvante incompleto de Freud y en este se utiliza un tipo de óxido de aluminio, ¿no? Entonces, ayuda a potenciar la respuesta. Y otra de las diferencias que se muestran, que es característica de este ensayo, es que aquí sí miden la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se producen después de la aplicación de esta vacuna. Así es. Y bueno, con respecto un poquito a la metodología, este es un ensayo fase entre 1 y 2, vendría siendo muy estrictamente 1B, donde se incluyeron adultos voluntarios sanos entre 18 y 59 años. Aquí vemos la primera diferencia, a lo mejor un poquito más grandes, pero también tuvieron un tope de edad, que fue a los 59 años. Al ser un ensayo de fases más prematuras, nosotros podemos empezar a suponer que fueron menos participantes, lo cual es confirmado aquí, como ustedes pueden ver. Fueron alrededor de 743 participantes, en comparación con 43.000 del fase 3. Este trabajo de investigación señala que, pues igual hacen un análisis de demografía, pero es muy importante mencionar que este ensayo clínico se realizó únicamente en población china. Y en esta población se les administró la vacuna y posteriormente a la dosis, 7 días a cada dosis, se midieron factores proinflamatorios, entre ellos interleucinas, factor de transferencia alfa, usando un método de electroporesis ligado a enzimas, ELISA, y también se midieron algunos parámetros clínicos, como lo menciona el doctor Calzada. En cuanto al análisis estadístico, aquí se hizo, pues, cuantificación de los anticuerpos que se detectaron, se hizo una estadística descriptiva y finalmente nos hablan de los resultados. Aquí están los diagramas de la CONSORT que ustedes pudieron ver en el ensayo de Pfizer con los detalles de cómo es que fueron enrolados cada uno de estos 700 pacientes y si es que hubo pérdidas en cada uno de los seguimientos. Como ustedes pueden observar, hombres y mujeres bien balanceados, no hubo un mayor predominio estadísticamente significativo de algún género, de algún sexo. En cuanto a la edad, vemos que la mayoría de las personas tuvieron una edad alrededor de los 40 años. El efecto adverso más frecuentemente reportado fue igual, a lo mejor inmunogenicidad en algunos casos. Recuerden que también se hace la separación en cuanto a la intensidad de eventos adversos del 1 al 5, siendo 1 moderados, casi leves, del 2 al 3 moderados, y del 4 al 5 tan severos que conduzcan a la muerte. ¿Algún comentario con respecto a los eventos adversos, doctor Calzada? En este caso existe la posibilidad de que sean un poco mayores debido a, pero muy leve, debido a la característica del origen de la vacuna. Entonces, cuando se trata con agentes completos, a pesar de que estén inactivados, la respuesta inmune que se monta, pues, tiende a ser un poco más alta, y eso, pues, conlleva a desencadenar muchos efectos, ¿no?, en el cuerpo. Entonces, como cuando nos enfermamos, que nos incrementa la fiebre, nos puede doler la cabeza. Eso se debe a metabolitos y otro tipo de sustancias que se producen a la hora de despertar la respuesta inmune. Entonces, eso pudiera ser algo de recalcar en este estudio. Es correcto. Gracias. 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 Voy a regresar a... Sí. ¿Se puede? Claro. Y este, bueno, en el caso del Perú, que también están, este, utilizando, bueno, la vacuna de Sinopharm como uno de los más importantes para poder hacer el manejo, en este caso, este, del ensayo clínico aquí, se ha estado vacunando, ¿no?, a bastantes personales de salud, bueno, enfocados de primera línea, como les dije aquí. Sin embargo, he visto casos especiales en los cuales se han estado vacunando embarazadas. Entonces, tengamos en consideración algo. Las embarazadas, al momento de que se están vacunando, bajo una recomendación del Ministerio de Salud peruano, que dice que es que su médico tratante le dice que no tienen problemas, se vacunen. ¿Sería lo más ético posible, mientras que este estudio no ha determinado que para ellos sirven? ¿Cuál sería el análisis en este caso? Es una pregunta verdaderamente importante, Cristin. Primero vamos a hablar de las cuestiones bioéticas. Al ser una emergencia sanitaria, es mejor un poco de protección a nada de protección. Sin embargo, esta vacuna aún está en etapas de investigación prematuras, por lo cual no se debería de recomendar en mujeres embarazadas, por lo menos en el primer trimestre. Se tendría que utilizar a lo mejor, un poco balanceando el riesgo-beneficio, en mujeres embarazadas que ya no están en etapa de organogénesis. Sin embargo, bueno, creo que esto es a lo que se refieren con que tienen que consultar con su médico ginecólogo para ver si se la pueden aplicar, pero es muy, muy importante mencionar que esta vacuna, al estar en una fase de desarrollo temprano, por llamarla de algún modo, previa a la 3, lo ideal sería administrarla en la población que ha sido seleccionada, es decir, sujetos sanos de 18 a 59 años de edad, y después hacer el puenteo, que es algo que en medicina nosotros llamamos de esa manera, para ver si es seguro en poblaciones pediátricas y poblaciones vulnerables. Este puenteo se hace con ensayos clínicos de la misma manera y posteriormente ya se recomienda o no su administración. Entonces, concretamente, mujeres en organogénesis no sería muy recomendable, pero es una emergencia sanitaria y si es la vacuna que tienen, pues hay que ponérsela. No sé si me dejé entender. Listo, muchas gracias. Perfecto. Lucero, veo que tiene una pregunta sobre si es más específica. No, doctora, era un comentario sobre el título que había preguntado. Ok. Es más específico porque busca endpoints mucho más claros, sobre todo habla más sobre inmunogenicidad y nos dice que es una fase más prematura, pero también al ser una fase más temprana es menos concluyente. Doctor Calzada, ¿se puede usar esta vacuna en personas con VIH o inmunosuprimidos? Es una muy buena pregunta. Parecería que no pudiera ser utilizada. ¿Por qué? Porque, como tal, lo que se inyecta es el virus completo, pero atenuado. Entonces, para que se despierta, para que se lleve a cabo la respuesta inmune específica, sería preferible la proteína solamente, la spike, que es la que se une al receptor, ya que, pues, como una persona que se encuentra inmunodeficiente, pues, pierde la capacidad de sintetizar muchos anticuerpos, podría despertar una respuesta inmune que no sea solamente específica contra la proteína y que se une a otras partes del virus y que, en realidad, eso no funcione como anticuerpo neutralizante. Entonces, pero supongo que se necesitan, se necesitarían estudios para ver qué tanto podría despertar la respuesta inmune o qué tan poco inmunodeficiente debería asestar para que, en realidad, si haya una, para que sí se pueda llevar a cabo la respuesta inmune en el cuerpo. Es correcto. Es súper correcto. Entonces, habría que hacer el mismo puente. Muchas gracias por la aportación, doctor. Y voy a regresar a compartir la presentación de PowerPoint que habíamos preparado para ustedes. Igual me avisan cuando la puedan ver. Sí, sí, sí. Bueno, estos son los artículos que... ¿La pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Es muy importante mencionar que después de que se hagan los ensayos, que prueben la eficacia, aquí vuelvo a decir eficacia, chicos, eficacia, no inmunogenicidad. Una vez que tenemos datos que prueban la eficacia de una vacuna, esta vacuna se va a someter a algo que se llama aprobaciones regulatorias. Una vez que es aprobada por su ministerio de salud o por su agencia regulatoria, se va a empezar a realizar la manufactura de estas vacunas y se va a realizar la vacunación. Para esto se requieren planes de logística, cadena fría, priorización. Tiene que haber un plan de priorización. En muchos países hemos visto que se vacuna primero a los médicos que están entrando a la primera línea de COVID y posteriormente a la población con mayor vulnerabilidad, que son las personas mayores de 60 años y las personas con alguna comorbilidad. Después viene la entrega. Se tiene que garantizar la vacunación universal y que sea equitativa y que toda la población tenga acceso. Hay que optimizar las dosis, hacer calendarios, tratar de ser lo más estricto en la calendarización de los calendarios de cada 21 días en el caso de que así lo establezcan la posología. Si es de una sola dosis, igual, pues eso nos ayuda a que sea mucho mejor la vacunación y sobre todo estar vigilando siempre los eventos adversos y las necesidades de la población, ya que después de la fase 3 de vacunación viene la fase 4, que es la de farmacovigilancia. Es muy importante mencionar y que ustedes tengan en cuenta que la efectividad de las vacunas tiende a ser menor a la reportada en la literatura. Aquí, doctor Calzada, quisiera dejarle esta tablita para que usted nos la comente, ya que es el experto. Bueno, cabe recalcar que a pesar de la eficacia que se reporta en los estudios que se han realizado, bueno, que se pueden llegar a realizar sobre la evaluación de las vacunas, el porcentaje de eficacia real tiende a disminuir. Entonces, tal es el caso de las vacunas que se han desarrollado que podemos observar en esta tabla. Entonces, se espera que para la, por ejemplo, para la dipteria, se obtenga un porcentaje de eficacia de alrededor del 97%. Sin embargo, se dice que es mayor del 95%, pero no se completa hasta lo que se había llevado a cabo en los estudios realizados. Entonces, este tipo de análisis llega a suceder porque hasta el momento la población, a pesar de que parece muy grande, comparado con la población mundial, es muy pequeña. Entonces, por ejemplo, para la de Pfizer eran 23, alrededor de 43 mil, que se dividieron en dos grupos y sobre eso se sacó la eficacia, pero ya extrapolándolo a números grandes como la población del mundo, que son 7 mil millones, entonces tiende a disminuir un poco el porcentaje de efectividad. Como pueden observar, no es tanto lo que disminuye, pero esto está en función de qué tipo de enfermedad se trate. Entonces, con esta no sabemos a largo plazo cómo vaya a disminuir la eficacia de la vacuna, comparándola con la que se tiene ahora. Exactamente. Y bueno, voy a avanzar la siguiente. Estos son los mensajes que yo quiero que lleven a casa. Vamos a recordar un concepto, que es la inmunidad de rebaño. Ustedes ven aquí en azulito que cuando no hay nadie vacunado, pues todos tienden a estar enfermos. Cuando se empieza a vacunar a un pequeño porcentaje de la población, esta inmunidad de rebaño no funciona. Entonces, tendría que haber una gran proporción de personas con vacuna, como lo pueden ver acá en el 95%, para lograr aislar a los puntitos azules, que son aquellas personas que pudieran tener la enfermedad. Y así, si ustedes observan, hay más espacio, y a esto se llama inmunidad de rebaño. Algo que es muy importante de mencionar y que yo quiero que se lleven de esta exposición es que las vacunas no salvan vidas. Lo que salva las vidas es la vacunación efectiva. Podemos tener la vacuna más ultramamalona del mundo, pero si no se le aplica a la población de a pie, si se queda solamente en clases privilegiadas, en vacunas gays, esta vacunación no va a salvar a nadie, ni siquiera a los que se vacunaron. Tiene que haber una vacunación efectiva. Y esto es lo que salva vidas, no las vacunas. Debemos de priorizar a partir de esta pandemia el monitoreo de transmisiones zoonóticas, tanto de COVID como de otras enfermedades. Y también es muy importante señalar lo que les comentó el doctor Calzada hace unos minutos, que los ensayos clínicos nos dan la idea de una eficacia, pero que esta tiende a ser discrepante con respecto al mundo real, a la proporción del mundo real. Hay que garantizar y trabajar todos los días como personal de salud, que el día de mañana ustedes van a estar a lo mejor en puestos regulatorios para que la vacunación sea equitativa y que sea universal. Esto es muy, muy importante y es un mensaje que yo necesito darles, que la ética se lleva en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros quehaceres como médicos. Uno no puede ser un buen médico si no es bioético. Y uno no puede ser bioético a veces, o a veces sí y a veces no. Lo es o no lo es. Y eso es lo que quería dejar como mensaje. No sé si tengan algo que comentar, chicos. Bien, chicos, les damos cinco minutos para... ¿Dóctor Calzada, es usted que hago hoy meses? Yo no tengo algo que comentar. Bueno, respecto a la bioética, sí es cierto, ¿no? Tanto médicamente como, bueno, yo que me encuentro en el mundo científico. Entonces hay que actuar con cautela y no con cautela para hacer cosas que no sean beneficiosas para la... Está en mute, doctor. Ups, lo siento. Sí, entonces estaba hablando sobre la bioética. Entonces, tanto en el mundo médico como en lo relacionado con la salud, sobre todo, bueno, incluida la investigación, es importante tener un cierta conciencia acerca de los ensayos que se van a realizar, sobre todo si son con personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, pues sí consideran esa parte, ¿no? Entonces, para el desarrollo de ciertos estudios hay que tener conciencia sobre eso e informar a la gente. Dar consentimiento, que nos den el consentimiento informado si es necesario para que no vaya a suceder algún problema, ¿no? Como los que han ocurrido a lo largo de la historia de la ciencia con cierto desarrollo de algunos medicamentos y otras cosillas por ahí. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta también. Excelente, doctor. Chicos, les vamos a dar cinco minutos para que puedan realizar sus preguntas y los doctores puedan absorber sus dudas. Pueden dejar una carita feliz para darles el pase o pueden comentar en el chat. Perfecto. Pues para nosotros ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Lucero, les agradezco mucho la invitación a título personal y saben que cuentan con nosotros para cualquier otra cosa. La verdad es que nos hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para preparar mejor el tema, pero es lo que se puede hacer. Y doctora, tenemos una pregunta por parte de Cristian Benítez. Adelante. Muy buenas tardes y la verdad muchas gracias por la ponencia. Me parece que ha ayudado bastante de nosotros a entender un poco de criterios de lectura crítica que creo que es muy necesario en nuestra formación médica. Tal vez la pregunta y al final mencionó algo de lo que es inmunidad de rebaño. Entonces diría que la inmunidad de rebaño se puede alcanzar en un país en el cual pues por ejemplo ahorita como en Israel que se está enfocando en la vacunación de la mayoría de su población con una sola vacuna que es lo que al menos yo tengo entendido o en países que por ejemplo reciben de tres a cuatro diferentes tipos de vacunas hablamos de AstraZeneca, de Pfizer o de Moderna. ¿Se llegará la misma inmunidad? ¿Será el mismo efecto? ¿Cómo sería en este caso el análisis de óperos? Sí, es una pregunta perfecta. Bueno, muy interesante. La inmunidad de rebaño se calcula para cada patología. Es decir, tenemos que calcular la tasa de personas vacunadas para cada una de las enfermedades infecciosas. Y por ejemplo, el BPH tiene una tasa de vacunación necesaria para alcanzar para alcanzar la inmunidad de rebaño diferente a la de COVID-19. En este caso se ha calculado universalmente que se requiere una vacunación del 90 al 95% para alcanzar una inmunidad de rebaño. Y sí, se refiere a todas las vacunas posibles. Recordando que las vacunas que se están utilizando generalmente tienen una eficacia mayor al 80%. Sin embargo, pues habría que considerar algunos países en donde se están haciendo ensayos clínicos y a las personas que están en los ensayos clínicos no considerarlas dentro de la proporción de personas vacunadas. Hago mucha insistencia en los ensayos clínicos. Yo sé que ustedes van a ser juiciosos para interpretar ese dato. Sí, doctora. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes. La pregunta, al no haber un doble ciego en el primer estudio, ¿puede existir algún tipo de sesgo o es simplemente una cuestión bioética de parte de Andy Timana? Es una excelente pregunta, Andy. El sesgo se calcula o se logra evitar con una metodología biostatística que es calculando el poder o el alfa del estudio. Este estudio es un estudio fase 3 con un alfa bien controlada y el hecho de que no tenga un doble ciego no cambia el resultado. Recuerden que este estudio hizo un PCR positivo, un QT PCR positivo para considerar a las personas enfermas o sanas. Entonces, con respecto a eso, doctor Calzada, ¿nos podría platicar un poquito de la metodología de qué cosa es un QT PCR y cuál es la diferencia con una prueba serológica? Sí, en el caso de la PCR son las siglas de una técnica que se utiliza mucho en biología molecular que es muy sensible que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica permite detectar ácidos nucleicos y en este caso el ácido nucleico que se detecta pues es RNA mensajero. Entonces, permite, se supone que la técnica permite detectar a partir de una molécula y no es como que la detecte sino que se dan una serie de pasos que permiten obtener más cantidad de esa molécula y esa molécula es específica de ese virus. Entonces, al obtener más moléculas permite la detección posteriormente y por lo tanto poder dar así un diagnóstico clínico. A diferencia de las pruebas rápidas que son las que actualmente se utilizan también para detección de enfermedad, estas pruebas rápidas incluyen un diagnóstico basado en la síntesis de anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, una vez que somos infectados por este virus el cuerpo empieza a sintetizar anticuerpos. Entonces, esto, la síntesis de anticuerpos dura un tiempo y los anticuerpos en el cuerpo también duran un tiempo. Entonces, estos pueden ser detectados en una cantidad de días y a pesar de ser detectados no significa que estás infectado sino que pudiste haber estado infectado y que pues la prueba confirmatoria que tendrían que realizar sería una PCR para ver que sí está presente el virus. Entonces, la primera, la de PCR es para detección de una infección activa y la segunda que está basada en anticuerpos puede servir para ver si estás contagiado pero necesita la confirmación de la otra prueba. Entonces, bueno, creo que el sesgo se controla tanto con la metodología como con el cálculo del tamaño de la muestra. No sé si respondí su pregunta, Andy, Timan, para servirle. No sé, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra parece que ya no hay otra pregunta, doctora? Bueno, muchas gracias, doctores, por el taller. Para nosotros es muy grato poder contar con ustedes y haberlos podido escuchar hablar sobre las vacunas, ¿no? Que es un tema que nos incumbe a todos. Gracias, chicos, también por su participación y una vez más, doctores, agradecerlos por su compañía el día de hoy y pues esperamos contar también con su presencia en próximos eventos. Un gusto. Hasta otra oportunidad. Claro. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Cuenten con nosotros para futuros eventos, con mucho gusto. Estén muy bien. Gracias, doctora. Chicos, ahora tenemos diez minutos de break y pasamos con la siguiente parte.